Don Tetera, ¿podemos ir a Egipto en un río adentro? No. Todavía siguen castigados. No te preocupes papá, Maxi y yo vamos contigo, mamá y abuela. No importa lo que diga Don Tetera. Vámonos a Egipto en un río adentro de todos modos. Lógica de Beyond, teletransportanos. Eso fue divertido. Sí. Y cruzamos al río adentro, luego entramos a la pirámide egipcia y salimos. ¿Con qué fueron a Egipto en un río adentro, verdad? ¡Oh! Están atrapados, castigados por un millón años. ¿Cómo castigo? Tomen sus almuerzos. ¿Qué tenía esa comida rápida? La comida rápida tiene veneno. ¿Tenían qué? Ahora hagamos la segunda parte del castigo. ¡Sacad! 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 ¡Nos vemos nunca más, XT!